Mi Aguatlán, tierra del aroma del café y de la madera que abunda en las montañas. Usuero fue testigo de la batalla por la independencia, comandadas por el general Porfirio Díaz Mori en el año de 1866, el 3 de octubre. Mi Aguatlán extiende su mano fraterna, saludando a todos los presentes. Reciban, pues, el palomo y el macarote, porque en estas fiestas del cerro, Mi Aguatlán está presente. ¡Gracias! 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 Se la vuelvo a referir, amarrada de un bogote, ahora van a comenzar los versos del guajolote. El Perudo me invitó a comer a su ranchito y a la hora de la hora, nomás saco un molotito. Ese lindo guajolote se cuida con disimulo, porque si tú te lo llevas, te puede picar el cuello. ¡Ay, qué tontos son los hombres por fijarse en las alturas! Sin ver que las chaparritas somos pura sabrosura. En la arena nace el agua, el mezcal de los magueyes, en mi aguatlán de las flores, la huala toman los güeyes. ¡Qué sabroso chocolate para tomarlo en pocillo! No hay como las de Aguatecas, va a melear el molinillo. Las mujeres de mi tierra son como la hierba buena, arriba tienen la fama y abajo la cosa buena. El novio le dijo al suegro, casarme es mi gran anhelo, porque dentro de seis meses usted ya va a ser abuelo. Cuando yo haga mis tortillas, no te rimes algo mal, no vaya a ser que te quemen las abejas y el panal. El novio ya está borracho, que tenga mucho cuidado, no vaya a ser que a su novia me la lleve a otro lado. Mi marido se fue al cerro y me trajo un huitlacoche. ¡Ay, qué guerra me dio ese hombre con su pájaro en la noche! Las mujeres de mi pueblo mueren la masa en petate, pero más sabroso lo hacen cuando están en el petate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!